Nuevamente cambia de alerta. Aunque el pasado 23 de febrero Pérez Celedón bajó a alerta amarilla por la disminución de casos positivos de COVID-19, un mes después, este 23 de marzo vuelve a naranja debido al incremento de los contagios. Así lo determinó la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en la última actualización de alertas tras la revisión de las últimas semanas epidemiológicas realizada por la Sala de Análisis de Situación Nacional. El caso más notorio, según informaron, es el de Pérez Celedón, cantón con 35 nuevos contagios a inicios de mes y en la última semana y actualización reportó 109 contagios. Por este incremento, las autoridades hicieron el llamado a la población para no bajar la guardia en la aplicación de los protocolos sanitarios. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, externó su preocupación por el aumento de nuevos casos en la mayoría de cantones. Han identificado que 49 han presentado un incremento en los contagios, por lo que llaman a la población a no relajar las medidas sanitarias, en especial a no romper la burbuja social y utilizar la mascarilla. Por eso es muy necesario que entendamos, como dije antes, lo que está pasando en otros países y que sigamos protegiéndonos nosotros, que sigamos cuidándonos, sobre todo de cara a la próxima Semana Santa, donde muchas personas van a salir de sus casas, van a visitar zonas de recreo, van a visitar otros lugares y es necesario que nos cuidemos. Diversas actividades se van a realizar, algunas personas permanecerán en sus casas, otras personas asistirán a actos religiosos, otras personas descansarán, se movilizarán a diversas zonas del país. Lo podemos hacer, pero sin bajar la guardia, cuidándonos cada uno de nosotros y cuidando a las demás personas. De ahí el llamado también a los comercios, a las instituciones, para que no bajemos la guardia y sigamos aplicando las medidas de protección que hemos venido a aplicar. En total, 20 cantones cerrarán el mes de marzo con alerta naranja. De estos cuatro están en la zona sur, Pérez de León, Golfito, Corredores y Cotobrus. Pérez de León, Golfito, Corredores y Cotobrus. Gracias.